En un recién nacido, a mi gran mamá, a mi gran mamá, a mi gran mamá. No me preocupes, a mi gran mamá. Es una práctica como se hace en ellos en calostra en Nuevo Uruguay. Casi siempre el método que utilizan ellos es que dejan al ternero con la madre un tiempo aconsejable y ya después de unos días ya se van separando para que no se vaya acostumbrando tanto a su mamá. Entonces, el calostro natural nos permite tomar acciones correctivas para resolver los problemas que pueden presentarse. Además, los terneros que quedan con la madre tienen un mayor riesgo de exposición. Hay distintos microorganismos presentes en los pezones y en la materia vital de la madre. ¿Cierto? Pues es que es una mentira. Mira que juzgaste a su vida. Si la madre la pasa acostada, la madre la queda de ella. El pez va a tener el bicho y el mamá la va. La gato la mamá va a ser más susceptible a tener un tipo de enfermedad. Sí. Entonces, ¿cuál es el calostro artificial y cómo se implementa? Ustedes comprenden su calostro mediante la presión de las vacas por ordeno manual o mecánico para poder determinar su volumen y su calidad que ya habíamos visto. Entonces, retirar los terneros de las madres lo antes posible y administrar el calostro al ternero a través de un operario. O sea, que parió la vaca, ¿cierto? Podemos hacer los niños manual o mecánico. Extraemos el calostro, retiramos el ternero de la madre, ¿cierto? Y después de eso, el administrador, el mayordomo o el operario que esté ahí, se lo da con medio entetero. Ese es el calostro artificial, ¿sí? Entonces, ahorita, ¿cómo van a mencionar ese dicho calostro? Ustedes lo pueden hacer refrigerado o congelado, ¿cierto? Que eso se le denomina el banco de calostro, ¿sí? Y para que ustedes, pues, lo puedan suministrar a un ternero, tienen que ponerlo a baño de maría, ¿sí? Para descongelarlo, que sí, obviamente, se lo tienen congelado, porque ellos tienen una temperatura ideal para que sus componentes vuelvan a activarse. Esas monoglobulinas y las proteínas. Ustedes, así es el huminecimiento del calostro. El banco del calostro es una bodega grande, pues, que está refrigerado o congelado. Una nevera, un refrigerante frigorífico. Ahorita vamos a hablar de los lactoreplazadores o los suplementos o los sustitutos del calostro. Estos son los algoritmos comerciales que ustedes pueden encontrar, ¿cierto? Lo de las marcas del calostro, ya sea, pues, la mayoría de los calostros es pulverizados, ¿cierto? Y, pues, lo pueden poner a hacer con una leche o con agua. Pero, pues, lo tienen que calentar un poquito para que activen, pues, sus componentes. Y es lo mismo que hacen. Vienen con albúminas, vienen con aminoácidos, vienen con secudidos. Vienen con conservantes. Porque nos ayudan a conservar, pues, el calostro. ¿Qué es macas? ¿Dónde dicen? Ahí en el producto de arriba. Omega y macas. ¿A dónde? Macas. ¿Dónde está la vaca? ¿El producto de allá? ¿El calor con los bovinos? O de, o de, o de. Gracias. Ah, ya. Maca, pues, macas. 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 No, mira, no sé, no sé qué era macas. Ah. No tengo conocimiento de qué era macas. Es una raíz. Es un tubérculo. Es un tubérculo. Es un tubérculo. Es para qué pregunta. Yo soy como el arquitecto. ¿Qué herramientas tenemos para avalar el éxito de un programa de calostrado? Objetivamente se considera que es TPI ¿TPI qué es qué? Objetivamente se considera que era TPI Fue óxito Éxito Fue exitosa sin la concentración de monoglobulina G en el 0 del ternero de mayor a 10 gramos por litro ¿Listo? Cuando se mide luego de la gestión del calostro entre las 24 y 72 horas de vida del ternero Después de las 24 y 72 horas de la ingesta del calostro se tiene que hacer la prueba de titulación de monoglobulinas ¿Para qué? Para saber si hubo una buena absorción de ese calostrado ¿Listo? ¿Vientos o movimientos? Sí Ahora, ¿cuáles son esos dichos factores de transferencia? Entonces, para que ustedes tengan en claro que los factores de transferencia es el conjunto de toda la celularidad inmunológica ¿Sí? Obviamente pues no es que le pase así decirlo células sino proteínas y pues las dichas inmunoglobulinas esos son los factores de transferencia ¿Por qué le dicen factores de transferencia? Porque le está pasando de un ser vivo a otro ser vivo ¿Por medio de qué? Del calostro Y como ustedes ya saben que la mayor inmunoglobulina que hay en cuenta es la G Entonces, el factor de transferencia más importante para el ternero son las inmunoglobulinas ¿Por qué son las dichas inmunoglobulinas los que van a hacer o van a permitir la inmunidad de ese ternero? Y pues obviamente si no hay aminoácidos ¿Y qué son las inmunoglobulinas? Son glucoproteínas y si no hay metabolismo de aminoácidos pues son glucoproteínas Bioquímica ¿Ya no hay bioquímica acá? Sí ¿Cómo funcionan esos dichos factores de transferencia? Todos se alojan en el grupo de las células inmunitarias que se denomina en el leucocitos tanto en los seres humanos y en los animales Cuando las células inmunitarias selectas detecten a los animales extraños producen factores de transferencia específicos para los organismos ibasólicos O sea ¿Qué? Cuando se toman calostrados, ¿cierto? que se alojan en los leucocitos ¿Claro? Esas células inmunitarias cuando detectan o sea hay una presentación de un antígeno ¿Cierto? Que me libera ¿Qué? Los leucocitos que me generan cuando una presentación Anticuerpo ¿Cuáles son las vías de desinmunización? ¿Cómo me llaman eso? Las vías de desinmunización proteínas de vías de desinmunización ¿Cuáles son? Las citocinas Las citocinas Ustedes me empiezan las citocinas ¿Para qué? Para que se me atienden los factores de transferencia que son producidos por las células traumáticas y dichas transferencias son las inmunoglobulinas ¿Para qué? Para llevar mensaje ¿Para qué se me generan inmunoglobulinas? Para combatir Para combatir neutralizar y generar lícitos de los microglúmenos ¿Verdad? Esos son los factores de transferencia ¿Cuáles son los factores de transferencia? Las inmunoglobulinas ¿Cierto? Y todo el conjunto de celularidad Hablando de inmunología o sea el grupo de los locusitos ¿Y cuáles son el grupo de los locusitos? Los sinófilos rasófilos natrófagos limfocitos neotrófilos y etcétera ¿Listo? Ah eso ya lo vimos Ahora Vamos como ya sabemos que es un calostro ¿Qué son los componentes de calostro? ¿Tienen alguna duda antes de comenzar la panamacitis? ¿O todo claro? Ya saben la transferencia ¿Cierto? De cada uno ¿Saben cuáles son las células que están presentes? ¿Saben cuáles son las inmunoglobulinas que están presentes en el calostrado? Entonces vamos a pasar en una enfermedad que se le denomina Gostitis ¿A qué me refiero cuando están estas dos imágenes y que hay la etiología? ¿En la mente es una bacteria? Sí, es una bacteria ¿Pero la etiología? ¿Qué es la etiología? El comportamiento Entonces ¿Por qué se transformó esa enfermedad? ¿O por qué llegó esa bacteria? Es obviamente que es la glándula mamaria porque es donde se encuentra la mastitis bovina ¿Cierto? Entonces esta etiología es la causa de ese agente etiológico en presencia de donde se encuentra ¿Cierto? Entonces en la etiología de la mastitis bovina se conoce 140 especies de bacterias que me producen mastitis hay subespecies y cero bares ¿Se da cuenta que son los cerebares? Sí ¿Cierto? Y las técnicas microbiológicas han permitido la determinación y casi la actividad o la técnica microbiológica más efectiva es el cultivo bacteriológico o cultivo de microbiología que es bien lo mismo que es con una larga especial para ellos ¿No es? Ah, dime ¿Y con cultivo de gran o de...? Sí sino que para todo va a realizar la atención de gran tiene que hacer el cultivo ¿Listo? ¿Y acuerden si te hayan una... Ustedes subieron en la charla de tuberculosis de Dr. Arson ¿No? No Hay algunas bacterias como la la bacteria de tuberculosis que es un vacilo ¿Sí? Que son alcohol resistentes que la tensión de gran no la pueden tensionar ¿Sí? O sea, hay un tipo de tensión diferente para alcohol resistentes que se le denomina la de Silnilson No sé si la hayan escuchado ¿De igual? Es Silnilson Esa tensión me genera que como son tan pH tanto como neutros ¿Sí? Me genera un tipo de tensión ¿Sí? Y así yo puedo diagnosticar la tuberculosis y hay algunas bacterias que ahora vamos a ver que son alcohol resistentes Entonces no solo la tensión de gran te puede detectar ese dicho patógeno ¿Sí? Sino que para eso existen miles de tensiones y para esas miles de tensiones así mismo va a generar pues el resultado ¿Sí? Pero la mayor parte que se hace diagnóstico para mastitis son dos formas este es de California pero el gente de California ¿Qué te diagnostica? La enfermedad pero no te diagnostica la gente que me está cocinando esta mastitis sabemos que es una bacteria obviamente pero no sabemos qué bacteria es porque ya vamos a ver las bacterias que hay dos tipos de mastitis mastitis contagiosa y mastitis ambiental y para mastitis contagiosa y para mastitis ambiental hay diferentes antígenos ¿Sí? Uno de estos que ustedes pueden ver acá es el estretococos agalantear que es este de acá ¿Y por qué se le denomina estretococos? Primero porque su morfología es un coco y segundo porque están unidos así se le denomina nuestro estretococos ¿Y por qué hay un vacío? ¿Por qué esos son vacíos? ¿Cierto? Porque son diferentes agentes tanto como bacterias acuerden que los bacterias tienen un grupo vacilos ¿Cierto? espiroquetas y los cocos ¿Sí? Y los poliformes que los poliformes son los mismos vacinos ¿Por qué? Porque son flagelados Entonces sigamos con la etiología Hay dos tipos de mastitis de mastitis bovina que es la contagiosa y la ambiental Entonces vamos a ver la mastitis contagiosa Entonces esa mastitis contagiosa la fuente principal de esa mastitis son los cuartos infectados de una vaca Hay dos tipos de cuartos acá Primero se están refiriendo a los cuartos a los cuatro glándulas mamales que tiene la vaca ¿Sí? Y se está también refiriendo a los fómites ¿A los fómites? Acuérdense que los fómites son objetos inanimados que me pueden ayudar a generarme un tipo de enfermedad Máquina ¿Dime? Sí Sí, sí, tranquila Sí Siga con el chisme Siga con el chisme Siga con el chisme Entonces, ¿qué? Son los cuatro compartimientos de las glándulas mamarias o son los cuatro fómites más peculiares que nosotros podemos encontrar en un ganado bovino ¿Qué es? Fómite también hace parte de nosotros La mano Un trapo La maquinaria ordenada ¿Cierto? ¿Y qué más? La radiobre Y la propia uva Esos son tipos de fondos ¿Cierto? ¿Y por qué dicen que una uva enferma ¿Cierto? Va a salir una uva sana O sería al revés O sea, ¿qué piensas? Que como va ¿Ustedes ven? Sí, todos ven, ¿cierto? Como todos están viendo acá ¿Cierto? Que dicen que la uva está enferma y pasa trapo de manos y maquinaria ordenada y sale una uva sana ¿Qué está me está queriendo decir ahí? O es al revés ¿Así como dice Gabriela? Sí Gabriela Bueno, ella Camacho ¿Qué es el apellido? Camacho Así como dice Camacho Entonces son esos tipos de contactos por así decirlo de tipos de fomites que son los que me ayudan a generarme ese tipo de enfermedad y para que genere la matriz bovina ¿Sí? Entonces si hay esos tres o esos cuatro conjuntos pues activados por así decirlo pues me va a generar una uva enferma pero si yo tengo control de esos cuatro cuartos pues obviamente voy a tener una uva sana ¿Claro? ¿Cuáles son los agentes causales o agentes etiológicos o microorganismos patrónicos o agentes biológicos de la marquitis puntagiosa? Hay cuatro ¿Cuatro? ¿Cuatro que me sigo? Hay cuatro ¿Sí? Ah no hay tres Cuatro 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 Estreza Esta fue el Ococosalus Estrezo Ococosalatea Coronavatero Bid Bobis y el mismo programa Bobis Ahora Bueno no sé yo sé que yo sé que ustedes no han visto muchas enfermedades en muchos agentes ¿Pero qué pasa cuando el mismo programa Bobis que no desencuentra el micoplasma Pues es producido por una garrapata ¿A dónde va a estar la garrapata? En la sangre ¿Cierto? Entonces ¿Por qué dice que el micoplasma produce más que contagiosa? ¿Que la leche es producida en la sangre? ¿Por qué? La leche va por transferencia a la circulación Ajá y si hay transferencia sanguínea o sea con la ure pues obviamente ese bichito va a ser la ure porque acuérdense que ellos tienen afinidad con los macrópagos y los macrópagos están en todos los órganos tanto como reproductivos también Entonces si ese micoplasma Bobis es san sangre pues obviamente va a llegar allá y me va a generar la macita y covina pero es por ese tipo de agentes Ustedes por lo que yo les decía el usted es de California te diagnostica la macita su clínica eso obviamente pero no te va a decir el bichito no te va a decir el agente caustral que me generó esa macita entonces yo que tengo que hacer primero hacer cultivo ¿cierto? y segundo hacer la tensión pero que pasa la tensión tampoco te va a decir que tipo de hecho es te va a decir ah si son cocos o son estretococos ¿cierto? o si son diplococos pero cuál es el agente dime por qué ¿y con imunocromatografía de la gente? casi no se ha generado eso porque son muchos cero agres ¿sí? son muchos cero agres puede haber una imunocromatografía obviamente pero oye ¿y qué tal que haya un enfermedad mixta dentro? o un agente mixto porque laboren captar tus microorganismos tienen muchos microorganismos ahí ¿qué tal que no sea solo uno quizá que sean cinco marcaría pero no se especifica no se especifica ¿para qué hago eso? pues como está diciendo camacho hago el cultivo ¿cierto? charí o hielo ¿cierto? hago el cultivo de bacterias ¿y cómo llamo un tipo de cultivo? ¿qué muestra tengo que tener? no ¿qué muestra? ¿cuál muestra tengo que tener? ¿sangre, leche? ¿quién? primero la leche de sangre ¿cierto? ¿por qué? ahorita creo que está esperen un paso un poquito espero que está por acá es hay un tipo de mastitis que me coloniza sistema respiratorio ¿sí? entonces ¿por qué yo le digo que tengo que tomar tanto leche como sangre? ¿por qué? porque yo en la sangre pueda poder agonucidar un tipo de microorganismos que me esté generando el tipo de neumonía pero en la leche puedo agonucidar el tipo de agente que me esté generando el tipo de mastitis la neumonía es algo secundario en la mastitis por dicho bacterias ¿sí? pero yo necesito diagnosticar cuáles es el tipo que me está generando el tipo de patología ahí ¿sí? es partidora que no que necesitan el tipo de leche y el tipo de especies ¿sí? ¿sí? ¿ya lo conformaríamos por medio de la atención a un nuevo cultivo que no denuncie que sea el tipo de especies ¿sí? ¿qué es que hacemos? sacamos sangre y leche ¿cierto? hacemos el cultivo esperamos 24 para 28 horas a que me genere la UCC o la UPS perdón que son las unidades formadoras de Colombia ¿cierto? entonces ya hubo unidades formadoras de colones creadas entonces yo ¿qué hago después? ahí esto esta bacteria y lo pongo en otra caja de efecto hago otra incubación ¿sí? ¿por qué yo hago ese tipo de incubación? ¿por qué? porque puede haber miles de microglomerios o atomio ¿sí? entonces saco ese debido y va generándome así más sensibilidad a qué tipo de atomio me está generando eso entonces yo hice cultivo bacteriano ¿cierto? ahorita ya sé tengo mis especias de que sea uno de estos cuatro ¿sí? entonces yo hago eso miro el microscopio y hago un estetococcus ¿sí? entonces yo digo ah puede ser este dipito espera ¿qué es lo que hago ahí? ¿qué es lo que hago ahí? entonces puede ser el estetococcus adelante pero como el estetococcus tiene diferentes cero barros ¿cierto? entonces yo ¿qué hago ahí? ya sé que es un estetococcus listo claro está ¿pero qué tipo de estetococcus es? ahí yo tengo pruebas bioquímicas y hay unas pruebas bioquímicas que son unas cosas grandes en cada un cubito como una extinción de una enzima diferente pero si tú no curas esa bacteria a eso y de eso te da un color diferente y te va a indicar qué tipo de microorganismo que tú se tratan así es como lo diferente ¿eso no es como PCR? no no porque el PCR tiene que amplificar el ADN nosotros no estamos amplificando el ADN eso es muy más que todas las proteínas las proteínas que generan este tipo de bacterias así mismo van a actuar y te van a dar un color característico de esa tigre pero aparte para identificar o para saber específicamente qué ambiente que está tratando en la persona más cívica esto pero yo ciertamente lo digo por la pereza económica y tanto la pereza en sí de la persona que es interesada porque bueno pues una va a tener una persona chévere y perfectamente pues la va a tener más cívica esto tampoco van a ser específicamente entonces hay que jugar con las pruebas ¿sí? ¿por qué? primero toca saber cómo está económicamente el productor segundo toca mirar la población en que está pues qué tal que haya 10 vacas con más cívica y a las 10 vacas vamos a hacer todo eso a unas sí a otras no entonces ¿qué hacemos ahí? tenemos el Tete de California y sabemos que hay más cívica y ¿cómo se radican las bacterias? pues con antibióticos lo único que hacen es mandarle antibióticos exactamente lo que iba a decir porque me tienen una actividad realizada para todo a ver si hay mejoría y pues cada vez cada vez pues realmente la presencia es la mayor de un tipo de espeso un tipo de batería más o lo otro que pueden hacer yo sé que ellos no saben eso o lo otro que pueden hacer es que hay bacterias que tienen en su composición la enzima catalasa ¿sí? o la coagulasa que también se está acá ¿sí? ¿qué hacen? ¿cómo se hace la prueba de catalasa? con peróxido de hidrógeno ¿qué es el peróxido de hidrógeno? agua oxigenada entonces pongo una gotica de agua oxigenada y pongo la leche o agua ahí y si me pongo espuma es porque es una bacteria que tenga catalasa ¿cuál es de estas hay? la estretocopo tiene catalasa la estapilocopo no tiene catalasa yo puedo superir que es por ahí puede ser pero es que hay tantas bacterias que tienen catalasa también entonces hay que hacer o hay que medicar algo que sea contra o un antibiótico de catalasa también ¿sí? para erradicar eso pero lo que más uno recomienda personalmente como bacteria es que hace pruebas pero uno entiende la capacidad económica del productor pero aún hay que jugar con las pruebas ¿sí? porque un cultivo es bueno y a la vez malo ¿por qué? porque si usted toma mala prueba o si el bacteriólogo hace mal eso o no funcionó o tuvo una temperatura no ideal o usted mandó una muestra que no era para alfilar esa macítica se perdió la parte y perdió el diagnóstico y el tiempo y el tiempo también claro imagínese que usted mandó 10 pruebas de esas ¿cómo va a quedarse como veterinario al productor? porque el productor no le va a tomar la muestra es usted como veterinario usted 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 vamos a hablar de cada gente y qué es lo que causa el neurovin vamos a hablar del astapelotoposal que es principal causa la infección intramamaria que es la más prevalente muy difícil de radicar y causa las pérdidas económicas y esa actúa mediante la parada de coagulación si forma un coagulo es porque la estapelotoposal el astapelotoposal es el astapelotoposal es el astapelotoposal galacteal segundo grupo en importancia responsable es la macitis contagiosa o sea que es el astapelotoposal que la genera como tal la macitis contagiosa puede sobrevivir por largos periodos de tiempo en el ambiente y hay otro tipo o otro serobar de ese astapelotoposal que también genera la macitis que es la paracentins Corinobacterium bovis asociada con la reducción de la producción de leche presencia de células somáticas o sea que están o tienen proprimos por células somáticas formas muy leves de inflamación mamaria ocasionalmente producen infección tipo biogénico que es biogénico ¿PIO qué es? PUS son enfermedades o son infecciones que me generan PUS biogénico es eso son aquellas enfermedades que me generan PUS por causa de que de neutrópilos ya ganeados porque la PUS ¿qué es? son neutrópilos hay muertos el micoplasma como ustedes saben que el micoplasma es el astapelotoposal sanguíneo y tiene tropismo por los macrófatos o sea que es una enfermedad que puede hacer llegar a ser sistémica ¿por qué? porque los macrófatos están en todos los órganos ¿sí? entonces ella puede tener tropismo por cualquier órgano puede llegar al corazón a pulmonar a la pulmonar a reproductivo bueno a todo hasta el cerebro ¿sí? entonces por eso me genera tanta sintomatología o tantos daños en el animal entonces agalactia mastitis artitis y neumonía y puede generar ese tipo de micoplasma que es generado por un metoparásito que es la garrapata entonces esa mastitis contagiosa ¿cierto? pero al final la mastitis es clínica ¿por qué? porque yo la anuncio con medias de este califón ¿cierto? 10% supera el objetivo del 15% casi clínico principalmente lejos es como hacer test de california ¿cierto? tiene cuatro cubículos o cuatro círculos que cada uno corresponde a una ubre ¿cierto? se pone poquito de leche entre cada ubre y se pone pues la atención de test de california ¿y cuál es el fundamento de esa test de california? es lo mismo que la prueba en una traumatografía la reacción antígeno con anticuerpos ¿si? los anticuerpos de la leche y así monoglobulinas presentes en la leche están reaccionando contra el antígeno desde test de california ¿por qué test de california que es? el antígeno de la mastitis todos esos bichos y si está presente esa monoglobulina con ese disolito dentro pues obviamente no va a hacerle la reacción ¿y cómo yo voy a ver que es positivo? porque me genera gruno y esa generación de grunos es la unión de la tígeno con el anticuerpos por lo que me genera grunos ¿claro? ustedes aumentan el porcentaje de vacas crónicas contra el mayor a 200.000 cc por ml en tres controles constitutivos o sea quien tiene que matar tres controles constitutivos para decirle que es positiva esa vaca recuento celular en tates que es elevado y descarte la leche de vacas crónicas ¿por qué? porque si tiene matices obviamente no va a ser de muy buena calidad y tiene que desechar ahora la matices ambiental la fuente de infección está en el ambiente de las vacas no está dentro de la vaca ya sino donde está viviendo él en el suelo en las paredes tanto en el enemigo ¿sí? ¿cuáles son esos tipos de medicinos o cuáles son los agentes especializados que me dan a generar este tipo de medicinos? primero otro tipo de streptococcus puede ser cambia el celobar que ahorita se le va a llamar es streptococcus uberis ¿cierto? o sea de la ubre y disgalatear ¿cierto? el cerichacolin o laicolin la clepsilienomunai la heterobacter ariomines y la proteus vulgares que esa proteus vulgares es un tipo de streptococcus y acuérdate que el streptococcus está en todas partes y la mayor parte que está en el juicio y si hay arena y si la vaca está echada ahí y hay este tipo de proteus pues obviamente se va a contagiar pero se le ilumina ambiental porque está en el ambiente está en el ambiente donde vive la vaca ¿pero proteus vulgares o por una lesión? si tiene una lesión en la ubre y se acache pues obviamente va a ser más patible que me requiere una enfermedad de la ubre el proceso normal es que de la de la leche lo que yo es que tiene protección de la madrugada como en la vaca hace la sección hace exactamente una técnica antes de la drogación y después lo hace con una solución de yodo o sea lo que dice quemar creo que se llama eso quemar creo que le llaman ese proceso yo no sé lo ganaderos lo que te imagino creo que que se le pone con solución yodada a la azura así con un tito creo que le llaman eso quemar no sé ¿eso previene o reduce la eficacia de ese tipo de bacterias para la semeña? que siempre tiene que hacer ese proceso para generar la leche siempre gracias si siempre muy mal ¿qué es la estretococcus uberis que se le incorporan los casos de matices clínicas y clínicas durante el periodo de la estación temprana y el periodo seco de la vaca responsable del 12 al 14% de las matices clínicas en vacas latanas y acá está aquí chico bonito la estretococcus la estarapea es muy común en la masa distinta capaz de sobrevivir la boca y el piel de los animales y eso tiene una clasificación o un tipo de manifestación clínicas que genera astas en la boca los coliformes que son los vacilos el grupo de vacilos vacilos es el nombre de la bacteria pero al grupo se le denomina coliformes la E. coli y la clepsidia que son más frecuentes aislados de la gestión ultramamalia que se encuentra dentro de la cárdua mamalia y son causales de la mastitis clínica aguda hiperaguda son muy severas e incluso formas que pueden generar hormonas patales de la uva falta una pucha rotina matitis ambiental casos clínicos en el periodo de perifarto vacas con recuento celular elevado pueden estar en valores óptimos el recuento celular somático en tanques no es tan afectado entonces esa maduría es muy difícil de diagnosticarlo porque no sabe dónde está y no va a tener tantos patógenos o no va a tener tanta presentación antigénica por eso no hay células somáticas por eso no hay dificultades de celular altos y por eso no hay procedentes que a veces pueden generar muy negativos en las pruebas y otros patógenos que podemos encontrar en la mágica tanto como la contagiosa como la dental son estos y hasta hay los podemos encontrar ¿sabes qué se va a hacer el pobre? ¿no para? ¿no para? ¿no para de luz? ¿no para de luz? ¿cómo? ¿no para de luz? 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 ¿no para de luz?